MISNARCO En el narcotráfico O como algunos de estos hombres se fijan en ellas La verdad me sorprendió mucho el libro Me dejó con buenas expectativas Ya que Habla de muchos casos Que incluso si alguien se pone creativo Podrían utilizarlos como una serie Así como No fue mi culpa Que se encuentra en Star Plus Que habla de varios casos de mujeres que sufren violencia Y este libro Trata enteramente de ello El tipo de violencia Incluso discriminación que llegan a pasar En el narcotráfico Las mujeres como daños Colaterales de los mismos El libro se divide En seis capítulos Cada capítulo va hablando De algo distinto De verdad que lo de MISNARCO Pues abarca muy poco Y es lo único que al final viene En la primera parte del libro Habla de seductoras seducidas En este apartado Nos menciona La situación de prostitución Que viven Las mujeres en el narcotráfico Vaya en especial En el estado de Sinaloa Como Este tipo de servicios Se presta para Los narcotraficantes O los que están inmiscuidos En el crimen organizado Como Tienen ciertas relaciones Con ellos E incluso Les ofrecen Que las van a quitar De trabajar de ahí O una cuota De dinero Bastante alta Que a veces no aprovechan E incluso algunas Hablan de que se arrepinten De ello Cuando no Lo aceptaron Posteriormente Habla también De Los horrores Que pueden vivir A través de este tipo De prácticas Con ellos Ya que pues Algunos son Pues sumamente Violentos Quieren cometer atrocidades Con su cuerpo Con su dignidad Y bueno Te marca esa parte De empatía Con Las mujeres Que se dedican A este tipo De Trabajo Y sobre todo Como Se denigra La parte Humana De ellas mismas Porque incluso Llegan a temer Por su vida Cuando son sometidas A situaciones Que claramente A lo mejor No permiten Pero por no perder La vida Se vienen Inmiscuidas En eso Son casos O tres casos Que marca el libro E incluso Como Algunos Hombres En especial De este poderío Marcan como Una cierta Situación De propiedad Tú me perteneces Porque yo te aporto Dinero O al menos Es la manera Que yo puedo Vivir contigo Y como Ello Marca La situación En que Perteneces Ya como un objeto Hace esa parte De De esta parte De los hombres Del crimen organizado Por eso Hago referencia A que Es una situación De La Parte De pertenecer A alguien Como símbolo De tu propiedad En otro apartado Que es Indeberla Pero siempre Temiendo Marca Tres casos Uno De una maestra En Sinaloa Que Por Una visita De una amiga En un fuego En un fuego En un fuego Cruzado Pierde la vida La maestra Obviamente Con Con una ráfaga De balas Pero pues Obviamente Sin Sin estar En el crimen Organizado Simplemente Porque pues Ahí se hicieron Los balazos Y pues Obviamente Pierde la vida Al momento De estar En esa parte Y Marca Esa parte De la historia Triste Que los papás Pues nunca Hablan Nada más Lo comentan Por medio De la entrevista Pero que queda Aparte Y muy marcada Esa situación De un narcotraficante Donde Pues Tiene como Ciertos lujos Ciertas Situaciones Económicas Que pues Les llevan Una buena vida Pero que Obviamente Esta parte De Pues El esposo Que es narcotraficante Pues tiene Todos los días Invertidos En el trabajo Pues en todo Lo que Se tiene que hacer En esta parte De la organización Y Te hace Pauta En En como Pues el esposo Va previniendo Algo que Que pues pasa Dentro del crimen Organizado Que son las Detenciones Y todo ello Por lo que Él Le da Ciertas propiedades A ella Su nombre Carros Negocios La deja bien De dinero Aparentemente Dentro del libro Lo que no espera Es que cuando Pues él Es detenido Pues el dinero No dura Para siempre Y las cosas Pues tampoco Los vehículos Necesitan Ciertas situaciones De mantenimiento Etcétera Entonces Es lo que no Se prevé Dentro del caso Y la esposa Empieza a vender Pues el terreno Las camionetas Incluso se Empieza a quedar Con menos De lo que Pues ella Llegaba a gastar Marca que a veces En Estados Unidos Gastaba 10 mil dólares En ropa En joyas En perfumes En varias situaciones De familia Que se prestaban Y que ahora Pues ya Nada más Vivían en el recuerdo Marca que El precio caro De esa vida Pues fue haberlo Tenido todo Y después No tener nada Una situación Muy común Dentro De las familias De esta parte De los Narcotraficantes Otro capítulo Que es Sobre las cosas De familia Aquí habla De pues De dos Narcos Importantes Uno que es Carolina Es pariente De los Caro Quintero En esta parte Marca como Este narcotraficante El Caro Quintero Pues tiene Pues familia Inmiscuida Dentro del crimen Organizado Como se van Delegando Las responsabilidades Pero tiene una sobrina Que obviamente Sufre la parte De la falta De dinero Incluso Los parientes De Caro Quintero Pues ahí mencionan Que no la quieren ayudar O la quieren mantener Hablan mal de ella De sus hermanos De su papá Si esta situación De descontento familiar Que hay dentro De estos personajes Y que obviamente Los deja Mal parados Ante las situaciones Que Que pues le van Pasando a la familia Incluso habla De la detención De Caro Quintero Y como este Repercute Dentro de La parte familiar O el sostén Del mismo Que pues daba Los lujos El dinero Todo lo que Representaba Esa parte monetaria Y que Incluso cuando Los detienen En ocasiones La familia Empieza a decir Que prefiere No tener nada A ser perseguidos Por la justicia Porque pues bueno Siempre van a estar Ahí Atrás de ellos Simplemente Por pertenecer A esa parte Del crimen organizado Otra parte También importante De que toca Este tema Es un narcotraficante Que es el señor De los cielos La parte De la madre Como vive A partir de la muerte De Amado Carrillo Fuentes Y todas las situaciones Que fueron pasando En su familia La muerte De sus hijos Detención De un nieto Y bueno También este caso Está como para analizar Un poquito En un video Más adelante Para que bueno Más o menos Vean de lo que Me refiero Después de ello Viene otro capítulo Que es de las heroínas Habla de Dos agentes Infiltradas O al menos Este caso Que me llamó La atención De la CIA Estaban En compañía Con los hermanos Arellano Félix Y aquí marca Como ellas Pues pasan Desapercibidas Con Estos dos hermanos Algunos Piensan que son De Guadalajara Otros piensan Que son de Monterrey Pero pues no dan Como una Un paradero Cierto Esta parte Pues marca Como ellos Pues se la pasan Bien Con Las mejores Botellas Echando ahí Fiesta En el antro Donde se encuentran Y que bueno La noche La pasan Con las dos Jóvenes Y al final Marca De la historia Del libro Como Uno de sus Machichincles De esta parte De los Arellano Félix Les informan Que las dos Mujeres Son infiltradas De la CIA Mandan a sus Sicarios A que pues bueno Terminen con La vida De las dos Infiltradas Y jamás Se vuelve a saber De ellas Y pues los Hermanos Arellano Félix Jamás las Volvieron a mencionar Un caso pues Les digo Interesante Recalcar en esta Parte de este Capítulo Hay otro Capítulo que se llama Las reinas De este nada más Puedes sacar uno Que es Soy Narca Donde pues Marca esta Parte De como Ciertas Situaciones De la vida De los narcotraficantes En este caso La mujer Marca como También sufren Esta Ebriedad De poder De tener Las armas El dinero Y estar a lo mejor Gritando los cuatro vientos Que pues pertenecen Al crimen organizado Que son narcos De profesión Dentro de esta situación También Nos marca Como a una señorita Que es hija De un narcotraficante Y que se fija En un Policía En esta parte Pues empieza a tener Sus amoridos Con ella No porque no quiera Sino porque la vida Del policía Peligra Así como la de su familia Y le dice Incluso que si no Está con Ella Pues su familia Va a correr Las consecuencias El policía Pues acepta Obviamente Para no Tener Esta parte De pagar Los platos Por algo A lo mejor Estos casos Se ven más En hombres Cuando quieren Verse más De la propiedad Hacia la mujer Pero también Hay mujeres Que llegan A practicar Este tipo De situaciones Y que pues Están Interesantes Otra parte Pues que marca Un poco Es la Narcobelleza El último capítulo Donde marca Dos casos El de Miguel Ángel Félix Que se roba A una Miss Universo En Sinaloa Y que la hace Pues obviamente Su pareja Durante un tiempo Y que pues Obviamente Manda decir a sus Guaruras A la familia Que se encuentra bien Un caso importante De este narcotraficante Que marca La situación Del poderío O de los deseos Que ellos querían cumplir Otro es El de Emma Coronel Que es con El Chapo Guzmán Como también Él la conoce Incluso Llega a influenciar Un poco En su Campaña Como Miss Universo Y hace que él Gane el certamen Algo que pues Viene comparado Con el libro De las señoras Del narco Que es de Anabel Hernández Entonces El libro Comparado Muy interesante Dentro de esta Parte Espero que Les haya servido Una recomendación Del libro Miss Narco Una lectura Ligera Apacible Y sobre todo De casos Interesantes Que nos dejan Atónitos Ante la Parte que vive La sociedad En este caso Las mujeres Que pues Cuando están inmiscuidas En esta parte Del crimen organizado Hay esta situación Pues es de cuidado Si el video te gustó Deja tu like Un comentario No olvides suscribirte Que me ayudarías Bastante Nos vemos En un próximo video Gracias por ver el video